¿Estás deseando conocer todo lo que es capaz de ofrecerte el último teclado de Ducky? Pues quédate con nosotros porque lo tenemos en su versión Daybreak en formato TKL y lo vamos a analizar a fondo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a contar con un teclado Ducky, un fabricante que simple y llanamente nos encanta porque hace unos teclados simplemente brutales, unos teclados mecánicos simplemente brutales que son archiconocidos a nivel mundial y obviamente en España aún más por su gran capacidad de personalización y por poder toquetear o ajustar cualquier parámetro que se te pase por la cabeza sin necesidad de utilizar un software dedicado. Como hemos dicho hoy tenemos para el review el Ducky One 3 en su versión TKL o TKL que como sabéis es el que llega sin el bloque numérico y en una combinación de colores que han bautizado como Daybreak y que a mí personalmente me encanta. Vamos a empezar por este diseño estético en el que lo que cambia obviamente es la combinación de colores una preciosa combinación de dos tipos de azul en las K-Caps con algunos toquecitos en amarillos tanto en el perfil superior como en los laterales y que nos ofrece o nos emula esa salida del sol esos colores del cielo azul y el amarillo del sol y que obviamente por eso se llama Daybreak. Además de como lo estáis viendo, lo vais a estar viendo todo este momento, todo este plano en el que me veo en pantalla no llega con otras K-Caps amarillas entre ellas una de Escape en redonda de Ducky que me encanta para poder ajustar aún más esa estética a vuestro gusto. Pero sin duda lo que más me encanta es la cubierta, el color de la cubierta superior en ese azul metalizado tan llamativo y tan diferente a todo lo que hemos tenido en el mercado hasta ahora. Y ya que hemos hablado del color de las K-Caps, decir que son K-Caps de doble inyección para que no se desgaste la serigrafía de las teclas por mucho que lo utilicemos y con un acabado satinado, es decir brillante, para que permanezcan como el primer día hasta que muera el teclado por millones de horas de uso como suelo decir. Decir que este acabado brillante evita obviamente que el desgaste con el paso del tiempo deje lisas o más brillantes las teclas que normalmente suelen ser mates puesto que por lo que se van a conservar sin distinción de esa típica OWSD desgastada por el uso frente al resto de teclas, manteniendo la misma estética todas las teclas durante toda la vida útil del teclado. Si pasamos a ver el armazón, aparte de ese acabado en azul metalizado con los laterales en amarillo y el logotipo de Ducky con la denominación del teclado en la zona superior, para hacer juego con todas esas K-Caps amarillas que podemos instalar y la serigrafía en amarilla de las propias K-Caps que nos vienen instaladas, hemos de elogiar la distribución del peso que ha hecho Ducky con este 1-3 un teclado muy equilibrado que va a carecer de cualquier tipo de balanceo en las sesiones de uso, sobre todo de juego que es donde quizás más impulsivos podemos ser gozando de un anclaje perfecto al escritorio y evitando cualquier tipo de traqueteo durante el fragor de la batalla por denominarlo de algún lado en nuestras partidas más frenéticas. Si pasamos a la trasera, encontramos un sistema de doble pata que nos va a permitir gestionar la inclinación del teclado en tres ángulos diferentes, puesto que tenemos dos patitas diferentes en cada lateral y obviamente sin ninguna de ellas activada. Una, un raíl para gestionar la salida del cableado, bien por cualquiera de los dos laterales o por la zona central y los interruptores clásicos de Ducky que nos van a permitir alternar la ubicación de las teclas Control, Alt, Fn y Windows sin necesidad de recurrir al software, permitiéndonos así una customización o un cambio o una adaptación del teclado. Nuestra necesidad es mucho más sencilla con tan solo trastear esos cuatro interruptores, además de gestionar también el tipo de anti-ghosting que podemos tener en el teclado, bien sea entre NK Rower, es decir, podemos gozar de un anti-ghosting completo o de seis teclas. Esto es algo que nos ofrece Ducky, yo personalmente prefiero el anti-ghosting en NK Rower, pero obviamente depende mucho del uso que le vayas a dar al teclado y de tus gustos personales, por lo que Ducky simplemente te lo ofrece todo para que escojas lo que más te guste. Si comenzamos a adentrarnos en el interior del teclado, tenemos una placa Hotswap que nos va a permitir cambiar los switches que nos vienen preinstalados, que son MX, por otros que te gusten por si quieres trastear, tener diferentes tipos de interruptores dentro del propio teclado o cambiarnos defectuos. Otra cosa que puedes cambiar es el cableado USB Type-C, completamente retirable y podrás cambiarlo para personalizarlo. Si quieres instalar un cable Koinez o simplemente por desgaste por uso y poder utilizar cualquier otro cable que te guste o que te venga bien, en el caso de que el que nos viene a dar el nylon acompañando el teclado, se acabe deteriorando con el paso del tiempo. Y por último pasamos al apartado de retroiluminación, encontramos 11 efectos preconfigurados en el teclado, aunque podremos configurar nuestros propios efectos a través de atajos de teclado. Todo se puede hacer en DACI con atajos de teclado, desde la grabación de macros, la configuración de la retroiluminación, la gestión de hasta 6 perfiles diferentes, cualquier cosa que se te ocurra lo puedes hacer vía atajos de teclado. Por último hablamos de las especificaciones técnicas que no hemos mencionado, unas dimensiones de 370 x 140 x 40 mm y 908 gramos de peso y retroiluminación RGB y una tasa de refresco de 1000 Hz, algo bastante extendido dentro de los teclados mecánicos y que nos va a permitir disfrutar al máximo de nuestras partidas. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Esto lo podremos resumir con una simple frase. Es un DACI, es un teclado DACI, es un teclado en el que las prestaciones son máximas, máxima posibilidad de personalización, de adaptar el teclado a tus necesidades o gustos, máxima compatibilidad incluso con Mac, pudiendo distribuir, redistribuir la ubicación de esas teclas que ya hemos dicho, pudiendo cambiar el tipo de anti-ghosting que más se adapta a tus necesidades, con K-caps extra para personalizar, si quieres un poquito más de amarillo en la ya de por sí grandiosa o acertada combinación de colores de esta edición Daybreak y con una experiencia de uso simplemente sublime, tecnología Hotswap y todo lo que puedes pedirle a un teclado mecánico. Y por todo ello, y además de contar con un precio bastante convenido, le otorgamos los galardones de diseño, premium recomendado y calidad precios de DACI One 3 y esperamos que sigan llegando teclados DACI Channel o DACI a España porque simplemente nos encantan. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.